Está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Todos quieren opinar, pero antes hay que entrar a ipetron.com, los opinadores. Entra ahora, entra ahora, apoya a los opinadores. Vamos con el pueblo y la gente, la gente que opine. Antes de la opinión de la gente, una información que nos acaba de llegar directamente de Haití a través de Michelle Duvalier, una nieta del dictador, Papa Doc, me imagino que hija de Baby Doc. Michelle Duvalier dice, en Petit Place casó, masacre esta mañana de 20 personas y muchos heridos. Eso es de parte de la pandilla Vittel Home, triste 18 de noviembre de 2022. 20 muertos y una gran cantidad, una gran cantidad de heridos. Un hecho que se le atribuye a la pandilla Vittel Home. ¿Dónde están los pro-haitianos? Exacto. Criticando, ¿dónde está acabada? ¿Están matando a los haitianos de aquel lado? De avente, de avente de aquel lado. Le están negando el acceso a los combustibles, a la comida. A sus documentos, le niegan el acceso a sus documentos. Imagínate tú. De aquí quiere que se haga todo aquí. ¡Hola! ¡Buenas tardes, Héctor Cáceres! Conciencia y lógica. Ahora queremos sacar al Chú. El que nombró al Chú, le debió de haber dado unas órdenes. Mientras él las esté cumpliendo, él va a estar ahí. Entonces, ¿por qué nunca le preguntamos al Chú, Chú, qué órdenes te dieron? El que te puso, ¿cuál era tu labor? Ahí. Porque eso es, ahora que lo cambien. Ponen otro y le dan las mismas órdenes y volvemos a lo mismo. Héctor. Cámbiame las órdenes. Igual que la policía. Héctor. Dime, dime. Ese es tu comentario de ayer. ¿Cuál es el de hoy? 20 años haciendo una reforma a la policía y tú solo oyes la palabra reforma. Ahora, ¿qué es lo que le van a hacer a los mismos dominicanos? Explícame. Héctor. Cámbiame las órdenes. Dime ahora, quizás que vamos a buscar a los ladrones. ¿De qué comité le vas a hacer tú eres, dice José? Bueno, todos somos dominicanos y estamos en una democracia. Lo que tengo por seguro es que no estoy de acuerdo con nada de lo que pasa. Yo quiero un cambio real que me diste protegerlo. Héctor. Teoriza marca el diablo. Te preguntaron que si eres de un comité de base. ¿Y ya? Si tú no tienes, yo no tengo comité de base. ¿Qué sabes de cuál es? ¡Hola! ¡Hola! ¡Habla! ¡Hola! ¡Le habla Carlos de Defensilvania! ¡Adelante, Carlos! Oiga, fíjame lo que le voy a decir. Nosotros los dominicanos estamos luchando contra una organización demasiado poderosa. Esa organización que está encargada de distribuir a los haitianos por el mundo entero. Yo les mandé a ustedes un video de Chile que encontraron en un avión 40 haitianos con 40 mil billetes. Mil billetes cada uno en los bolsillos y toditos tenían pasaporte falso. ¿Entiendan eso? Es una mafia preparada. Ellos están pagando en todos los lados. ¿Y los recibieron allá en Chile por humanidad, Carlos? Los votaron, los votaron para atrás, los mandaron. Yo te lo mandé el video a ustedes para allá. Pero no debe ser. Para que ustedes vean lo que están haciendo. ¿Y cómo son tan inhumanos que lo devuelven? Perdónen el tren, perdónen el tren que está pasando. No hay problema. ¡Habla! ¡Hola! Se fue esa. Saludos, buenas. Buenas, David, José. Buenas. Hablando de Chubasques, pero Chubasques se desenvuelve muy bien. Habla muy bien cuando lo entrevista. Yo veo que se desenvuelve bien. Ahora, José, ¿cuál es la biografía de ese señor? No tiene biografía ahí. La biografía que yo encontré de él, lo único que me molestó fue que no encontré. Ah, pues no le voy a responder porque se fue. ¡Habla! José David, José David, José, desde el bronco. Me bebí la pastilla para no hablar duro. ¡Habla el paso! José, tú eres un hombre despierto. Explícame y amplíame un poquito de la gobernadora de Santiago, que está hablando de una fiscal. No, 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 mira, 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 la gobernadora de Santiago ha dicho que la policía agarra a los delincuentes y la fiscalía suelta a los delincuentes. Imagínate tú. Pero yo imagino que la fiscalía en la próxima hora va a dar una rueda de prensa. Ahora ahí estamos cogemos. Osvaldo Bonilla debe estar redactando. Osvaldo Bonilla nos convocando las ruedas de prensa para hoy en la tarde porque cuando la gobernación te dice a ti. Está bien, José. Gracias, hermano. Gracias. Cuando la gobernación te dice a ti que tú estás soltando a los delincuentes, o sea, lo está acusando prácticamente de cómplice. Cómplice. Algo tiene que suceder en las próximas horas porque si a mí me dicen, ah, José, la policía está agarrando a los ladrones, pero tú lo estás soltando. Dice doña Rosa Santos que eso desmoraliza a la policía. Claro, sí, el trabajo que se desmoraliza. Lo desmoraliza, claro, porque si es verdad lo que ella dice y sobre la base de algo debe tener ella, ¿verdad? Ahora. Para hablar sobre la base de algo está hablando. Lo que hay que instruir a la policía es que cuando agarre un delincuente lo lleve con la prueba necesaria y lleve un expediente que sea capaz de sustentar por medio de la fiscalía. Porque un fiscal no puede decir, ah, el medio es un delincuente, ¿por qué? Ah, porque se tiró para el patio de mi casa, pero usted tiene evidencia que se llevó algo. Me gustaba más como antes. Era así, es un ladrón metro, preso. Yo creo que los fiscales no estaban en los cuarteles y eso negociando. Me gustaba como antes. ¿Negociando? Sí. ¡Habla! ¡Hola! Un fiscal negociado. No todos. Yo fui la persona que ya me acordaron, que le dije del emparto de la zona de Vialén y del ingeniero que estaba secuestrado. Correcto. Ya el cuerpo del ingeniero fue encontrado, asesinado por sus secuestradores. Lo asesinaron y le quitaron una camioneta que tenía. En Santo Domingo Este fue. Sí, pidiendo la dirección. En el Tamarindo. En el Tamarindo, Dios mío. Son unos motoconchistas, dicen los familiares. El hermano de él habla, que fue un motoconchista, que él se paró. Estaba medio perdido, no sabía dónde estaba. Pidió una dirección. ¿Estoy en el lugar correcto o dónde tengo que moverme? Ahí lo agarraron. ¡Habla! Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Buenas. Hacemos un fin de semana a todos. Estamos en el año 2022. Sí, señor. La policía está estancada en los años 40, con los mismos mecanismos de trabajo, los mismos mecanismos de investigación. El Ministerio Público reíba en moderno, pero está quizá en los años 70 todavía. Una pregunta. ¿Tú tienes mucho que no visitas el Palacio de la Policía Nacional en Santo Domingo? Te digo algo. La última vez que lo visité fue en el 2004 para hacer un reporte. ¿Te puedo decir algo? Está muy moderno ya. El Palacio de la Policía, el que entra al área de tecnología de la Policía Nacional, no es ni cerca de lo que era la policía hace 10 años atrás. Ni cerca. Oye, si entras a los departamentos de la policía, en el Palacio de la Policía, no vas a creer que estás en República Dominicana. Muy moderno. Oye, te lo estoy diciendo yo, está muy moderna la policía. Dice Pepe Buya, Pepe Vila, que ahí no existía ni siquiera un departamento de estadísticas. No, ni de archivo. Dijo el que solo crea, que lo creó el ahora. Que lo creó el ahora. Mira, 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 yo no sé lo que él ha creado. Guzmán Fermín le dijo, Jablador. Yo no sé lo que él ha creado. El que está hablando mentira, eso sí existe ahí. Déjame decirte algo, yo no sé lo que él ha creado. Yo sí sé que dentro del Palacio de la Policía, donde están las informaciones y todo. Mira, eso tiene una organización que somete miedo. Lo único que eso no se conecta con los cuarteles. Porque los cuarteles están análogos con un lapicero. No, no. Con un lapicerito todavía están escribiendo. Venga, ¿cuál es el nombre suyo? Con un tipo que no se sabe ni el nombre de él. Espérate, que está yo bien. Con un analfabeta, escribiendo el nombre de la mujer. Y en un cuartel que está así bien, de lado, el tipo es esperando. Espérate, me hay una que coma. Y la letrina con dos sacos y un sin así de vencijado. No, hombre. Pero vámonos. Veamos la parte final. Pero Luis habló de que iban a invertir 630, que ellos, ¿cuántos mil millones de pesos? Que le iba a dar 500 dólares a los policías también mensuales. Sí, y todo eso iba ahí para asegurar el país. Está llegando y no ha... Se lo está robando a alguien. Va en vía contraria, en un rodillo para la capital. Misión cumplida. Sean felices, traten, disimulen, fijan. Pero sean felices a toda costa. Llévate. Bye, bye, gracias. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. Buscamos. Gracias por ver el video.